Y el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente Y yo quiero habitar en ese abrigo Y yo quiero morar bajo la sombra del Unipotente Y diré yo a Jehová Esperanza mía, cantillo mío Y diré yo a Jehová Esperanza mía, cantillo mío Esperanza mía, cantillo mío Y debajo de sus alas estaré seguro Y debajo de sus alas estaré seguro Con su pluma me cubrirá y en él confiaré Vivir con Cristo es felicidad Vivir con Cristo es seguridad Tener a Cristo en tu vida En la victoria Y diré yo a Jehová Esperanza mía, cantillo mío Y diré yo a Jehová Y esperanza mía, cantillo mío Corazón En la victoria Añadir le alas